Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 6 por 9, 54, baja el menos, ahora por acá 7 por 6, 42, y ahora los de abajo, 7 por 9, 63. Ahora, los números que están arriba, 54 menos 42, es 12, y con el 63 de abajo, ¿se podrá simplificar? Sí, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso, se pueden dividir ambos entre 3, así que entre 3. 12 entre 3, 4, y 63 entre 3, 21. Y listo, y ahí termina porque 4 y 21 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Y fin. Gracias. 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 Gracias.